En la medida de que viene la modernización y en base a la nueva reglamentación y a lo que tenemos que acatar en las nuevas disposiciones para atender la justicia en Quintana Roo, tenemos que entrarle al nuevo modelo de justicia penal. Esto va a permitir que continúe la modernización del Poder Judicial de Quintana Roo, la atención a la ciudadanía y lograr una justicia mucho más expedita a los ciudadanos de Quintana Roo. Sin lugar a dudas este centro de justicia penal que vendrá a integrar la nueva modalidad de juicios orales va a permitir que la ciudadanía tenga también una agilización en los expedientes que están en los juzgados y desde luego tendrá una nueva modalidad para los jueces en la entidad. Este es un proyecto en el cual el gobierno del estado estará destinando 55 millones de pesos y aquí estamos en la primera etapa con 11 millones de pesos. Con acciones como estas seguimos avanzando en materia judicial, seguimos avanzando en materia de justicia y seguimos avanzando en lo que Quintana Roo requiere para con la ciudadanía. Atención inmediata, atención expedita y sobre todo que no se queden rezagados más expedientes en el Poder Judicial. Yo estoy seguro que con esta nueva modalidad vamos a avanzar en Quintana Roo. Es una gran medida que hay en todo el país y sobre todo la modernización de los juzgados en nuestro país y desde luego Quintana Roo no se puede quedar atrás.